Soy Orlando, en la edición Ismael, y este video está hecho en colaboración con nuestros amigos de Consulta de Artente. A lo largo de este video definiremos qué es el whisky y cómo diferenciar algunas categorías. Whisky, un derivado de la palabra gaélica isquivata o whiskerata, pero en especial significa agua de vida. De forma general, es un destilado hecho con jugos fermentados de cereales, estén malteados o no. Por supuesto, dependiendo del país elaborador, va a tener un mínimo de envejecimiento en una barricada de roble. La primera referencia que tenemos de la palabra whisky es en Irlanda, en 1450. Empecemos a diferenciar algunas categorías. Empecemos con los más antiguos, irlandés y escocés. Esto me gusta verlo como una relación entre hermanos bellizos que se parecen mucho, pero con algunas pequeñas diferencias. Creo que has escuchado decir que los whisky irlandeses se destilan tres veces. Esto es correcto, pero en parte. El whisky irlandés no necesariamente debe destilarse tres veces. Tú puedes conseguir en el mercado whisky irlandeses con dos destilaciones. La tercera destilación es una cuestión más de tradición que de innovación. Empecemos un poco de las categorías del whisky irlandés. Tenemos al grain whisky. Whisky a partir de granos. En esta categoría pueden haber single grains o blended grains. ¿A qué les suena de algo? Tenemos al single malt whisky irlandés y en Irlanda también se hace single malt a base de cebada malteada de una única destilería. Tenemos los blended whisky y los más consumidos. El Jameson es un ejemplo de uno de ellos. Una mezcla de whisky de maltas y whisky de granos. Y nuestro punto diferenciador de cuantos categorías se refiere. El single pot steel, que es un whisky hecho a base de cebada malteada, al cual también se le añaden otros cereales no malteados, como también puede ser cebada, avena, trigo. Y estoy seguro que también has escuchado hablar de estas categorías de whisky escocés. Donde los single son producto de malta o grano de una única destilería, los blended pueden ser de destilerías diferentes, combinadas entre sí. Y el más bebido de todos, el blended whisky tradicional, que es una mezcla de grano y de malta. Si ven que ambas son más similares que diferentes, y sin contar que ambas tienen un mínimo de envejecimiento de 3 años en barricas de robruzado. En práctica nuestros amigos irlandeses producen whisky más ligero, debido a las prácticas tradicionales que utilizan y al tamaño de sus alambiques. Viajamos, le damos la vuelta al mundo y llegamos a Estados Unidos, donde la tradición es usar barricas nuevas que estén tostadas y quemadas por dentro. Y encontramos otro par de hermanos, el whisky de Tennessee y el whisky de Bourbon. Dentro de la categoría de whisky americanos, está nuestro querido Bourbon con sus hermanos. Los requerimientos de materia prima, el tipo de madera y el tiempo de envejecimiento. Entendiendo esto, debemos comprender que Tennessee es una región productora de whisky con mucha tradición y con mucha repercusión en el mercado internacional. No es una categoría como tal, pero cabe destacar que también utilizan el maíz como grano principal en su elaboración y también suelen envejecer en barricas nuevas, pero sus principales diferencias son el filtrado con carón vegetal hecho con acro saccharino, que le otorga su principal característica, el sabor. Y el tostado extremo que utilizan en las barricas, llamado tostado alligator o tostado a nivel 4, que es básicamente quemar la barrica hasta que por dentro quede la piel, o bueno, que parezca la piel de un lagarto. Estas son algunas diferenciaciones entre estas categorías, pero como ya vimos es mucho más fácil encontrarse en el tostado. Así que, no importa si te gusta irlandés, escocés, americano, japonés, de Bourbon, de Tennessee, lo importante es que tomemos whisky. Slayna. Si les ha gustado el video, estamos subiendo contenido de este estilo en nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, acá abajo también te dejamos el link de nuestro canal. Y muchas gracias a todos. Gracias.